Yo creo que la opinión sobre el mariachi hoy en día está muy dividida. Es triste pensar en la percepción que tiene la gente del mariachi. De mala manera muchos decimos que corretean los carros, pero no es buscar el trabajo. Sí se ve un poco mal o raro, pero es una forma de ganarse el trabajo. Pero desgraciadamente está la otra parte también. Bueno, la mayoría de gente que habla de mariachi está pensando siempre en alguien sin cultura. La otra parte de gente que no cree en el mariachi y que tiene una mala imagen del mariachi. Sí debería el mariachi de estar ahora sí que como en vitrinas, se podría decir. Para pretender hacer un grupo como este, con este profesionalismo, se requiere gente con ese profesionalismo. Por eso nos apoyamos como gente importante en el ambiente y los elementos que traemos. Hacen que este grupo tenga esos seguidores, ese público. Afortunadamente está la parte que cree mucho en el mariachi y que tiene al mariachi en un estándar alto y digno. La diferencia del Internacional de Mariachi Puebla a los demás mariachis es la originalidad de su música, su género, que es lo llamativo de este proyecto. Nosotros, el Internacional Mariachi Puebla, estamos trabajando fuerte para dignificar y para hacer que la gente cambie esa imagen que tiene del mariachi. Es fundamental tocar y pues tocar bien y es fundamental leer música y leerla bien. Sí, 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 pero bueno, ya conociendo su textura, como usted dice, ya yo puedo armar algo. Si hablo con ella, por ejemplo, y me dice ya nada más lo que ella quiere cantar y yo se lo armo sin problemas. Soy Hugo Pérez, soy arreglista, me dedico a escribir música. He participado en varias producciones para varios artistas ya reconocidos. He participado también en varias producciones de Televisa, de Azteca. Básicamente a eso me dedico, a escribir música, a hacer arreglos, compongo letras. Actualmente soy director musical y arreglista de la Internacional Mariachi Puebla. Nada más con que nos chequen que todos suenen. Sí, sí, sí. Ajá, y le damos de volada una. La idea de crear la Internacional Mariachi Puebla fue porque sentimos que ya era el momento de hacer algo así, contando con elementos de gran importancia que han tenido una trayectoria muy importante en el ambiente artístico y en el ambiente de mariachi en los más altos niveles. Mi nombre es Eloy Pérez, soy trompetista de la Internacional Mariachi Puebla y uno de los fundadores del mariachi. He trabajado con grandes mariachis de nuestro hermoso ambiente, como el mariachi Ori Plata de Pepe Chávez, el mariachi México 70, el mariachi Gallos de México, el mariachi 2000 de Cudberto Pérez, el mariachi América de Don Jesús Rodríguez de Ija, el mariachi Vargas de Tecaritlán. He tenido la oportunidad de acompañar a grandes artistas, como lo es el señor Joan Sebastián, Guadalupe Pineda, Aida Cuevas, Lucero, Alejandro Fernández, Luis Miguel. Fuertes referentes de la música de mariachi que me ayudan a enriquecer mi manera de tocar y que ahora quiero proyectarlas aquí con mi mariachi. Soy mariachi gracias a que ya es conmigo, es la tercera generación de mariachis. Lo que más me gusta de ensayar es convivir principalmente con mis compañeros. Yo me llamo Carlos Montesinos Quep y soy viguelista de Internacional Mariachi Puebla. Carlos Montesinos, elemento muy destacado en el ambiente de mariachi. Él estuvo más de 12 años con el señor Juan Gabriel. Me amo el ser mariachi, es mi pasión, es mi vida. Yo creo que es una de las cosas que le dan funcionamiento a la agrupación actualmente. En términos de música es que todos son preparados, todos son estudiados, todos leen música. Hay mucha juventud pero también hay mucha experiencia. Cada concierto que damos es importante, todos, donde vayamos, donde nos paremos, es importante. Este escenario es especialmente importante porque es la primera vez que lo hacemos en el Estado. Hay gente que viene a vernos, gente importante, gente que va a generar cosas positivas seguramente. Entonces, vamos a concentrarnos mucho en lo que estamos haciendo. Cada que yo escribo algo para el grupo estoy pensando siempre en la gente, a que le guste a la gente, que le llegue a la gente. Mi forma de escribir no es muy común, es un poquito diferente, pero siempre, siempre el objetivo es llegar al gusto de la gente. Si hubiera mucha euforia, ojalá que sí, que la gente quisiera más, más, forzosamente. Bueno, pues ya tocamos algo de cajón que seguramente la gente va a agradecer. Pensar en exigencias, exigirle al grupo, exigirle a los compañeros, pero para que la gente quede contenta al final del día. El 15 de septiembre es un día muy importante para todo el gremio, todos los que nos dedicamos a la música de mariachi. Este 15 de septiembre pasado nos tocó estar en Plaza de la Victoria, en la ciudad de Puebla. Nos gustó mucho, fue un evento increíble. Siempre lleno, o sea, hay mucha gente, el color de la gente se siente. Fuimos a complacer lo que la gente nos pedía. Entonces tocamos mucho. De Juan Gabriel, Para qué me haces llorar, Guadalajara, Cielo Rojo, lo que a la gente le gusta. Fue un evento muy, muy bonito. Estamos trabajando mucho en ensayos para que la música sea mejor cada vez. Un buen mariachi debe de tener el gusto por la música, porque si no tiene gusto por la música, pues yo pienso que no podría ser un buen mariachi por mucho que ensayes, mucho que estudies. Yo lo que le quiero ofrecer es toda la entrega, todo el entusiasmo, en este caso un estilo propio, para que la misma gente nos pueda posicionar. El Internacional Mariachi Puebla va para algo muy grande. Se siente aparte de cualquier otra cosa, se siente. Por eso es que yo estoy con ellos. Creo yo que este es el momento. Es el momento de expresar todo lo que siento yo por la música, la música de mariachi. Es el momento de llevarlo a las partituras, llevarlo a todas las partes donde la gente nos dé la oportunidad de mostrar nuestra música. Internacional Mariachi Puebla, que es alegría y tradición. Internacional Mariachi Puebla, que es alegría y tradición. Voy por el mundo compartiendo la alegría, la magia y la maravilla de mi música inmortal. Toda mi alma se llena de alegría. Qué gran honor representar la tierra mía. Internacional Mariachi Puebla, que es alegría y tradición.